Gente, estamos en un nuevo video para lo que ven en el canal y estamos en Little Nightmare en móvil, así que nos vamos a probar a ver qué onda. Y bueno gente, acá estamos, estamos en Little Nightmare móvil, así que nada, estamos en la mejor calidad. Espero que no pegue tirones. Ahí están los bichitos estos, vamos a jugar un poquito. Este juego yo ya me lo pasé en PC y seguro se viene la serie más adelante, no sé cuándo. Si toco. Tocar dos veces. Estoy tocando. Ahí está. Bueno, con esto guardamos. Con esto abrimos. Así que nada, se vendrá la serie acá. Ahí ya estamos. No sabía cambiar los controles porque no sabía con cuál tenía que andar y todo eso, así que puse todos los controles en la pantalla que aparezca. Se ve más feo, así, pero entiendo más, puedo entender más. Así que nada, me tengo que poner un tubito y está el 1 y el 2 del Little Nightmare. El 2 no lo probé. Parate hermano. Así que nada, vamos a meterle al 2. Bueno, al 1 también, obviamente. Pero el 2 lo quiero probar porque es nuevo, nunca lo probé. Así que nada, se choca con una puerta el pendejo. Listo. Ok, bajamos. ¿Cómo bajo? Ahí, ahí. Muy bien. Parate. Ok, ¿por acá? Bien. Bien, 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 bien. Espirran. Espirran, chavales. Una acá se suicidó. Ah, desde ahí. Acá para la puerta. Acá para la puerta, la puerta, la puerta. Entra. Por acá. Allá está. Parado y abrimos. Let's go. Bájate. Prendemos linterna. No veo un carajo. Tengo que abrir esto. No me da muy buena espina que tenga las marcas ahí. Ahí estaba, ahí estaba. Agarrá de ahí. Tiramos. Estoy tirando. Ahí. Era parado. Ok, escaleras. No, no, no salté esto. No es un charter, boludo. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Por arriba. Por arriba, por arriba. Vamos. Vamos, mechero. Bien, bien. Se están cayendo cosas de techo. Esas mierdas te matan. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Bien. Ahí va. Bájate, pelotudo. Bájate. Este es un elevador. Ah, no. Bien. Cuidado. No se nos caen en la cabeza. Qué raro. Ahora hay que sacarlo esto. Esto pasa por acá. Paso por acá. ¿Y ahora qué? Acá hay. Acá tengo que correr. Vamos. Cuidado. Salto. Bien. Y ahora. Bien, bien, bien. Me mataron como tres veces, boludo. Ahí viene. La sanguijuela viene. No, no viene. Salto. Uff. Cuidado. Bien. Excelente. Prendemos. Hay un enano ahí. Ahí vamos. Excelente, excelente, excelente. Subimos. Vamos por acá. Ay, no te caigas. No te caigas, pendejo. Bien. Increíble, increíble. Ok. ¿Y acá qué había que hacer? Vamos por acá. Por acá. Y por acá. Agarra, agarra. Ah, ya sé qué hay que hacer acá. Uy. Está difícil en móvil hacer esto. Trabajo. Sueldo. Estás corriendo. Por acá. La primera. La primera, papá. La primera. Eh, agachado. Increíble. Tírate. Muy bien. Oh, mirá. Allá hay un gordo. Bueno, eh. Subí. Bien, agarra, 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 agarra. Bien, bien. Este juego salió como hace un mes o dos. No me acuerdo. Salía hace bastante. Yo tendría que haber traído. Apenas habría salido. Pero bueno. Yo subí así. Acá hay algo. Pompí. Bueno, gente. Creo que lo vamos a dejar hasta acá. Si les gustó el gameplay. Pueden dejarle like. Suscribirse. Y nada. Chau, chau.